Hola amigos, muy buenos días. Bueno, pues ya nos encontramos acá en la clínica. Hola. Y pues vamos a proceder a entrar con toda la fe del mundo, ¿verdad? Y teniendo a Cristo nuestros corazones y siempre mandando bendiciones ahí a Señor María, ¿verdad? Muchas bendiciones por hacer esto posible y acá está, allá dice Centro Médico, miren muchos. Y bueno, pues se puede ver que está bastante llenito. Vamos a esperar. A ver qué pasará hoy, ¿verdad? Gracias a Señor María, ¿verdad? Se está haciendo posible esto. Así es. Y ahorita pues vamos a entrar a ver qué dice, ¿verdad? A ver qué pasa, a ver qué sucede. ¿Y su sonda ya se la ha quitado? ¿No se la ha quitado? Sí, yo creo que ya se la he quitado. Ya, ¿verdad? Porque ese no lo cargaste. Sí, es cierto. Bueno, pues, Cristina, ¿qué opinas sobre esto? Dijo que la señora esta, Señor María, hizo todo esto posible, ¿verdad? Y también Dios por ponerle ese gran corazón. Señor la bendiga va a ponerle más dinero a don Placio, ¿se llama? Sí, don Placio. Señor la bendiga y pues espero que esto lo saca bien fácil. Así será. Primeramente Dios. Pero ya tiene que la sonda. Así, ay, qué duro es eso, cargando una sonda mucho. Sí, primero Dios, permite que hoy le hagan esa operación, pues entonces se la van a quitar. O se la van a dejar o, bueno, la van a limpiar. Pero. Cualquiera de las dos cosas. Solo los doctores saben, dijo. Exacto. Pero bueno, pues vamos a entrar. Solo estamos esperando a Nery que se estacione por ahí. Y vamos a proceder a entrar. Así que sigan viendo el video para ver qué pasa y a ver qué nos dicen también, ¿va? Bueno. El programa es para ver cómo está su corazoncito y si el corazón está apto para cirugía. ¿Qué es lo que está acá, no? Tiene que hacerse una hematología, tiempos de coagulación, creatinina. Hematología es para ver cómo están sus glóbulos blancos, cómo están sus plaquetas. Tiempos de coagulación es para ver en qué tiempo coagula su sangre y no correr riesgos de hemorragia en quirófano. Y las peatilinas para ver cómo están sus riñoncitos y si están aptos para poder proceder a la operación. Exacto. Todo esto es un examen preoperatorio que en cualquier lugar donde él se opera se lo van a pedir siempre. Ok, entonces eso los tiene que sacar hoy. Sí, dice la doctora que ya necesitaría que se los hiciera hoy para ya tener todo el paquete listo y ya coordinar todo. Igualmente, ella ahorita va a comunicarse con el doctor para comentarles a ver qué día podría programar. Si es, supongamos, hoy en la noche o mañana en la mañana. Ah, ok, si es hoy en la noche, ustedes no sé si nos podrían dar un número para llamarle o le dejamos nosotros un número. Sí, de cuantos días. Sería mejor para que nos llamaran. ¿Cuál es el número? El 42 56 56 15. Para que nos avisaran, entonces tendríamos que hacer eso. Se llama Nery. Doctora, disculpe, una pregunta. ¿Esos exámenes se pueden hacer acá? Sí. ¿Y qué costo tendría? Disculpe. ¿Qué costo tendría? Los cuatro exámenes. Sí. ¿Cinco? Estos son en el laboratorio y estos serían aquí con nosotros, con la enfermería que ellos le harían en el material eléctrico. Pero sí se pueden, ¿verdad? Sí. Pero eso es lo que hay que esperar porque ya vi que hay bastantes ejercicios, ¿no? Podría pasar al laboratorio para que se tomen las muestras. Ah, perfecto. Yo ahorita voy a indicar a enfermería que preparen mi equipo para que vean el electrocardiograma. Ah, perfecto. Vale. Entonces, ¿se sale todo bien? Sí, se puede la operación. Ajá. Ok. ¿Y este también? Me dicen si preparan todo para el electrocardiograma. Ahorita voy a consultar. Perdón. Señor, disculpe. Sí. ¿Puede preparar todo para hacer los exámenes? Conmigo me dejan este. Ajá. Y con esta hojita van a hacer el electrocardiograma. Pasamos allá. Ah, ok. Muchas gracias, señor. Adelante. Bueno, pues ahorita vamos a pasar para hacer estos exámenes. Como ustedes escucharon a la señorita ahí, pues hay que hacerle... exámenes de sangre para... Es un preoperatorio, ¿verdad? Esto es el 190, ¿verdad? Hasta le van a hacer su prueba de sangre. A ver qué pasa. Bueno, pues ahorita van a proceder a sacarle su sangre. Esperemos que todo salga bien. Los exámenes para que pueda proceder con la operación, ¿verdad? Primeramente, Dios. Gracias. ¿Lo va todo bien ahí, va? Ajá. Ay, Dios. Es un preoperatorio, es un preoperatorio... Ahí, ahí, le hace el examen... ¿Es la de la supa, no se llenó? No. ¿Es lo que es? Es una hematología y no sé qué otras cosas más. Y aparte un electrocardiograma que le van a hacer a ratito. Oh, perfecto, perfecto. Son como 4 o 5 exámenes más o menos. Acá se cancelaron lo que son 190 para estos exámenes. Y luego el electrocardiograma tiene un valor de 150. Lo que más a ratito se lo van a realizar. Por ahí ya le sacaron sangre a don Plácido. ¿Cómo se siente en Plácido? Bueno, bien por la batalla. ¿Decidido para la batalla? Sí, así es. Eso me llega, eso me llega. Como dijo ni a Pilar, un coraje, un coraje. Y eso es muy bueno, fíjense. Porque uno cuando... Bueno, yo tuve en lo personal 3 operaciones. Les comento. Tuve 3 operaciones. Y para mí la operación... Me sacaron una muela. Me sacaron diente. Ya lo tomo como algo normal. Puedo decir, yo no le paso a otro mundo. Porque yo sé que los doctores, ellos hacen lo bueno para uno. Ustedes en uno en primer lugar. Ponen todo en la mano de Dios. Ya. Entonces, si estamos aquí, es para salvarle su vida. No, para matarlo a usted. Ya. Entonces, no se preocupe. Tenga mucha fe en Dios. Esto que están haciendo, son exámenes que se hacen, evaluaciones. Para tener ellos una mayor observación. Para que todo esté bien. Para que la operación salga. Ok, si lo va a usted. Este, por acá está el recibo. De lo que se canceló en estos exámenes. Por todo no hayan pagos. Así es, don Bracido. Bueno, mire como un chap. Aquí estamos mostrando. Los recibos de los pagos. Que se están haciendo. Para que ustedes se den cuenta. O sea, de las donaciones que se han recibido. Están haciendo los pagos. Están haciendo los pagos necesarios. Para lo que ustedes venga y ve. Que el señor está ahí, pues, haciéndose todo eso. Y cobraron 90. 190. 190, perdón. 190. Y el electrocardiograma, 50. 150. Sí, así es. Bueno, 150. Falta otro electrocardiograma. Bueno, realmente no sé qué es eso. Pero es el corazón. Hay el corazón. Bueno, ya ven. Entonces, es un proceso que se lleva. Y bueno, y ahí, pues, buena onda. Por siempre estar con nosotros activo en esto. Bueno, pues, nos salimos un ratito. Para esperar el próximo examen. Que es un electrocardiograma. Bueno, pues, ese examen tiene un costo. Ya se lo mencionaron. De 150 quetzales, ¿verdad? Y a ver qué pasa. Esperemos que todo. En los exámenes salga todo bien. Para proceder a la operación, ¿verdad? Bueno, pues, don Plácido. ¿Qué opina usted de todo esto? Dijo. ¿Qué está sucediendo ya? Ya se está llevando a cabo esta operación, ¿verdad? Para poder salvarle su vida. ¿Qué opina usted? Pues, mire, yo lo que opino es que todo lo que dio. Sí, la verdad, estoy dispuesto yo aquí, pues, unitariamente. Gracias a doña Pilar y a estos muchachos y a los demás que nos van a apoyar por sus donaciones, ¿verdad? Porque sin eso no somos nada nosotros los pobres. Y así es de que nosotros no nos queda más que darle las gracias a ellos y estará la voluntad de nuestro señor. Dios, ¿verdad? A ver qué es lo que sucede. Porque todos los exámenes que me están haciendo ahorita, pues, es para que no haya ningún error. Porque el médico no quiere cometer errores. Así es. Y, pues, gracias otra vez nuevamente a todos ustedes que han colaborado con esta ayuda para mí. Así es. Porque lo que están tratando de ustedes es de salvar mi vida, ¿verdad? Por la voluntad de Dios y Dios se lo va a pagar, pero doble, doble. Así es. Gracias doña Pilar y todos los que han ayudado. Dios me los bendiga de corazón, ¿verdad? Así es. Bueno, pues. Y esperemos a ver qué resulta. Esas han sido las palabras de don Plácido, ¿verdad? Pues, mil gracias, señor Pilar, por hacer esto posible, ¿verdad? Y algunas otras donaciones que hubieron también por ahí para hacer esto posible. Sin ello no se hubiera hecho. Y, pues, hay que confiar en Dios, ¿verdad? A ver qué tal sale. A ver si sale la operación para hoy en la noche, como dijo la señorita. O para mañana, ¿verdad? Se la viene por el médico. Ajá. Depende de los exámenes que hicieron, se le hace la operación. Así es. Todo sale bien, ¿verdad? Su hematología sale bien. Se sale bien su corazoncito y sus riñones también. Bendito Dios para que todo él lo tenga, ¿va? Para que proteja ya con él. Sí. Porque entre más tiempo se deja, va a ser. Más dura la cosa. Así es. Bueno, pues, este, vamos a dejar por acá este video y siempre lo mantendremos al tanto, ¿verdad? Con lo que esté pasando con la situación de Don Plácido, ¿verdad? En esta operación que se hará próximamente. Así que nos vemos. Muchas bendiciones para todos. Bendiciones para Señor María. Y le den oración también. Así es. Muchas oraciones se las pedimos, por favor. Nos vemos. Adiós. 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 Gracias.